Buenas tardes, mi nombre es Carlos Méndez, soy médico neurólogo pediatra. Laboro ya desde hace más de un año en esta institución. Reciben el saludo de todo el eje especializado y del equipo de neuropediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Bueno, este tema es un poco más técnico, más académico, más formal en relación al del viernes pasado, que fue el conversatorio, que fue algo más coloquial, más para resolver dudas de padres o pacientes, la que es algo más dirigido a profesionales de la salud. Así que es un tema que lo he hecho muy didáctico para que sea entendido por médicos generales y también básicamente por pediatras, ¿no? Y médicos de información también. Así que, bueno, iniciamos con la exposición. Bueno, el dolor de cabeza en niños, mi mamá, cefalea, es el término formal, es algo bien frecuente, ¿no? Es uno de los tres motivos de consulta más frecuentes en neuropediatría, ¿no? Junto con epilepsia y retraso del desarrollo. Bueno, vamos a... No tengo el puntero para señalar cada ítem en la imagen, pero ahí se van guiando con las diapositivas. Vamos a tratar sobre anamnesis, examen físico, clasificación, exámenes auxiliares y tratamiento. De eso vamos a hablar toda esta exposición y hacerlos sencillos para que sea de fácil entendimiento. Bueno, los objetivos de la exposición es, en primer lugar, reconocer los elementos claves tanto en la toma de datos de la historia clínica para, de esta manera, poder diferenciar entre qué tipo de cefalea me encuentro. Lo otro, entender el rol de la neuroimagen, la evaluación del dolor de cabeza en niños y ver en qué situaciones se requiere tomar una neuroimagen en cuáles no está muy sugerido y ver el manejo apropiado tanto en cambios de estilo de vida, tratamiento farmacológico y otros más. Básicamente, en cefaleas recurrentes, ¿no? Muy bien. Se dice que más o menos uno de cada diez niños en la etapa escolar en secundaria o por lo menos uno del salón sufre de dolor de cabeza y es lo más frecuente que sea una migraña, migraña infantil. El tema, cuando a la consulta viene el padre, le preocupa mucho porque siempre tiene esa ansiedad de que el dolor de cabeza puede ser secundario a algo maligno, ¿no? A un tumor cerebral o a una infección del sistema de vida central u otra causa que le preocupa, ¿no? Básicamente, esa es la razón por la que el padre trae a su hijo para que lo vea un especialista, ¿no? Porque le preocupa porque le duele la cabeza. Si le doliera quizás otra parte del hombro u otra parte, no le preocupara tanto porque la cabeza en sí radica mayor interés en ese sentido, ¿no? Vamos a ver que el crucial y básico va a ser la toma de datos en la historia clínica, una buena anamnesis. Yo creo que el dolor de cabeza te hace más del 80% del diagnóstico y vamos a ver que eso es así. Y hay estudios donde comparan la calidad de vida de pacientes con cefalea recurrente, intensidad severa, más de 15 veces por mes, en los cuales comparan que su calidad de vida es tan deteriorada como un niño con problema oncológico, por lo cual tratar una cefalea recurrente o crónica diaria es de vital importancia. En cuanto a qué tan frecuente es en relación a sexo en los niños, en la curva ustedes pueden ver que más o menos hasta los 9 años, vamos a ver que es casi, o hasta los 10, es casi igual de frecuente entre hombres y mujeres, donde hay una predominancia de sexo entre una u otra, pero de los 10 años para adelante hay un claro predominio femenino, y lleva ya, ustedes ven ahí la pendiente a los 9 años, la curva se pone más vertical y jala una pendiente, por lo cual a partir de los 9 el dolor de cabeza es mucho más frecuente en mujeres, y esto debido a cambios hormonales, esto debido a que la migraña es más frecuente en mujeres, etc. Bien, ¿qué es la cefalea? Es aquel dolor, puede ser tipo primario o secundario, pero que se presenta en el área que está arriba de las cejas, detrás de la oreja y encima de la nuca. Toda esa área que ustedes viven ahí, encima de la línea de Frankfurt, en la diapositiva, esa localización es donde, pero básicamente es arriba de las cejas, arriba del pañino auricular y arriba de la nuca, es donde uno, es donde radica o se localiza la cefa, o por lo menos el paciente siente que ahí está el dolor, porque muchas veces el dolor es irradio de una zona extra, extra, dicha localización o extracranial, pero cuando el dolor cada vez se refiere a un dolor en ese sitio. Bien, ese es uno de los sitios más importantes, puesto que acá con una buena toma de datos, como repito, hace mucho el diagnóstico, un tip que les doy cuando vengan a un niño de 6 años a más, la anamnesis que sea directa. El niño ya puede dar datos claros de una buena anamnesis a partir de los 6 años. Yo hago eso en la consulta, eso tiene evidencia, y lo practico en la consulta, y sí, el niño si te da buenos datos a los estupendos, te sabe localizar, te puede definir el tipo de dolor de cabeza, ya nada más te ayuda para la frecuencia, para cuando es necesario la medicación, pero a partir de los 6 años ayuda, ya el niño te puede dar datos interesantes. Entonces, la anamnesis de cefalea es como todo tipo de anamnesis en cuanto a los datos. Acá vale decir que la toma de datos no es esperar que el paciente o el padre te cuente en todo, sino que es una anamnesis dirigida. Uno va preguntando cosas precisas sobre dolor de cabeza, porque la anamnesis en esta patología sí es dirigida. En primer lugar, vamos a ver la antigüedad, desde cuándo el niño sufre dolor de cabeza, si es agudo, si es crónico. Un punto de corte importante son los 6 meses. 6 meses me refiero de tiempo. Dice que dolor de cabeza que dura menos de 6 meses y que ya se acompaña de una manifestación neurológica evidente, alterada. Se dice que es una cefalea secundaria y hay que hacer exámenes auxiliares. Pero aquí hay dolor de cabeza periódica, recurrente, que dura más de 6 meses y el paciente está sintomático entre episodios. Tengo una chance que es una cefalea primaria. Lo cual la antigüedad es importante, no ver desde cuándo tiene dolor de cabeza. Lo otro es el patrón temporal. El patrón temporal es importantísimo en dolor de cabeza en el niño. Puede ser un patrón temporal que sea agudo y de inicio brusco, tipo estallido, el cual uno sería pensar en una morgue suranoidea o en otro tipo de morgue intracranial. Si el dolor de cabeza es recurrente y paroxístico, pero entre episodios el niño está asintomático, está se empezando a una cefalea primaria. Si el paciente tiene un dolor de cabeza recurrente y comenta intensidad en el tiempo, cada vez más progresivo, ellos ya están se empezando a un signo de alarma de una cefalea secundaria. Por lo cual el patrón temporal es muy importante. Hasta ahí podemos decir, por ejemplo, ya podemos con eso decir una migraña, podemos decir cefalea crónica con patrón recurrente, una cosa así. La localización también es importante. La localización, se dice que en niños la migraña, por ejemplo, es bilateral más frecuente, básicamente frontal o temporal. En cambio, en el adulto es más frecuente unilateral. Pero en el niño y el adolescente más frecuente es frontal bilateral o temporal bilateral. También puede ser unilateral. Una localización occipital sí hace pensar que quizás hay algo más que buscar, dado que las neoplasias de fosa posterior están a ese nivel y hay que descartarlas cuando hay una cefalea occipital. El tipo es importante también. Un tipo latido, le hace pensar en una migraña, un tipo opresivo, depende si es recurrente. Entonces puede ser alguna cefalea tensional o si es muy opresivo, muy desnaturaleza. Te puede hacer pensar como un signo de alarma, que algo está pasando con una hiperación neocroniana, sea idiopática o secundaria. Cuando uno quiere preguntar sobre el tipo y el niño es pequeño, no sé, pues seis años, cinco, cuatro, ahí la clave es, por ejemplo, hacer una simulación, por ejemplo, decirle para sacar que es tipo latido, decirle, hijo, tú sientes que tu corazón está en tu cabeza y tu corazón te late. O sientes que un reloj está en tu cabeza y te va latiendo cuando te duele. Y más o menos por ahí uno puede deducir si el paciente tiene un dolor de cabeza tipo latido. A veces es muy frecuente que esto no sea bien definido por los niños, incluso a edades de más de seis años. Te dicen, sí, me duele, pero no te da un tipo exacto. Lo otro es el alivio, ver con qué calma el dolor de cabeza. Muchos de las migrañas calman con sueño. Otros se llaman con maniobras de relajación, por ejemplo, las tensionales y otros requieren medicamentos. Ver con qué un dolor de cabeza se alivia es importante. La duración es importante también. Si una dolor de cabeza, si dura 30 minutos, por ejemplo, hasta siete días, se puede hacer una cefalea tensional. Si dura dos a 72 horas, puede ser más migraña. Si una cefalea que es de inicio abrupto, reciente y recién no pasa ni una hora y es ya muy intensa, puede ser quizás un grado intracranial. Así que la duración también es importante. Y junto con la duración, va la frecuencia. La frecuencia es básica para saber si el paciente tiene un dolor de cabeza a la semana, un dolor de cabeza al mes, si tiene más de cinco veces por mes, más de 15 días por mes. te ayuda bastante para orientar qué tipo de diagnóstico es y de esta manera ver qué tipo de cefalea también es. Lo otro importante son los síntomas asociados. En dolor de cabeza, síntomas que uno debe buscar, náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia. Básicamente con esos cuatro uno puede orientar a un subtipo primario, secundario. El aura también es importante. Muchas migrañas con aura inician con esta manifestación. Hay evidencia que dice que el aura más frecuente es la visual. Otro dicen que el aura más frecuente es la sensación de que no y es nada. Muy frecuente nosotros vemos que el aura en migraña con aura son las fotopsias, como esas lucecitas que se apagan y se prenden. Uno ve que unas lucecitas se apagan y se prenden y luego de eso ya comienza el dolor de cabeza. Así que buscar el aura también es importante. Y eso sirve también para el tratamiento, como vamos a ver luego. Signos de alarma. Siempre nos son amnesis preguntar sobre signos de alarma, de dolor de cabeza, que eso vamos a ver de alguna forma luego más desmenuzada en la ciencia positiva. Pero es muy importante siempre preguntar si existe algún signo de alarma. Y lo otro son factores agravantes. Identificar más o menos qué factor o qué comida o qué maniobra o en qué situación te produjo dolor de cabeza para de esta manera tratar de prevenirlo. Esos factores agravantes. Por lo cual, una conclusión de este dispositivo es que una buena anamnesis es clave para el diagnóstico. Te orienta con mucha, mucha precisión qué tipo de dolor de cabeza es. Vamos con los signos de alarma. El primer signo de alarma es una edad menor de 3 años. Antes se decía que la edad menor de 5 años ya era considerada signo de alarma. Ahora ya la cadena americana de pediatría con la Sociedad Internacional de Cefalea lo ponen como menor de 3 años, que es un signo de alarma. Ya menor de 3 años, uno ya debe buscar más cosas. Lo otro que es un inicio reciente, como hemos dicho, menos de 6 meses, pero que en ese tiempo tengo un patrón de empeoramiento con síntomas, con examen neurológico anormal. De hecho, que si una cefalea secundaria en menos de 6 meses te va a aparecer quizás ya diplopia, te va a aparecer alguna parecia o una alteración de los vómitos oculares. El hecho de que, por ejemplo, el niño se despierte en la madrugada con dolor de cabeza o apenas se despierte en la mañana ya tenga dolor de cabeza o vómitos, eso también es un signo de alarma importante que hay que buscar. Eso también hace pensar que algo no está yendo bien con ese pequeño. La visión doble o diplopia también es importante buscarla. Eso puede ser una manifestación de un aumento de la presión intracranial que empeora con el esfuerzo. También es un signo de alarma importante. Si bien es cierto, algunas cefaleas primarias como la migraña pueden empeorar con el esfuerzo, pero las cefaleas que tienen secundarias en un aumento de la presión intracranial también empeoran con el esfuerzo, por lo cual hay que buscarlas también. El esfuerzo, me refiero al esfuerzo cotidiano, como caminar, subir escaleras, ese tipo de esfuerzo sencillo o unos dolores que a veces empeoran con eso. Que sea un inicio abrupto, explosivo y en estallido, hace pensar en una hemorragia suranidea o en una hemorragia intracranial. Que tengan crisis epilépticas, siempre es un signo de alarma en un paciente con dolor de cabeza que tenga crisis epilépticas. Si fue quizás asociado a este dolor de cabeza y fue agudo, puede ser una infección endocraniana, puede ser una infección de un nervio central, etc. Pero siempre una convulsión asociada a un dolor de cabeza, sí es un signo de alarma importante. Que el dolor de cabeza produzca un cambio de ánimo, un cambio en el estado mental o un cambio en el desempeño escolar también es importante, también es muy importante, dado que esto ya está implicando una calidad de vida. Si es que produce una alteración del estado de ánimo, o sea, el paciente está cada vez más irritable, eso podemos ver en pacientes que aumentan su presión intracranial, pacientes con hidrocefalia discompensada, pacientes con disfunción valvular. Si él te hará su desempeño escolar, una dolor de cabeza que haga que el paciente esté menos atento o menos concentrado, también es necesario buscar una causa secundaria de las mismas. Decimos, neurocutáneos también es importante, por ejemplo, en un paciente con neurofibromatosis, ver si tiene manchas café con leche y de esta manera, cefalea con el mancha café con leche, pensar en neurofibromatosis, o cefalea y máculas hipocrómicas, pensar en hipomelonosis de hito. Entonces, los temas neurocutáneos en un paciente con cefalea también es de vital importancia. En el examen físico, básicamente, hacer tres cosas. La primera, una toma de presión arterial. La presión arterial en un paciente, por ejemplo, con una hemorragia intracranial, la presión arterial al inicio va a ser aumentada, dado que el paciente se rompe un vaso, por ejemplo, debido a una malformación arterial, una malformación vascular, se rompe un vaso, comienza a sangrar, esa sangre ocupa espacio, esto aumenta la presión intracranial y esto aumenta la presión arterial también. Pero hay un punto en que esto se tiende, digámoslo así, sangra tanto que el paciente ya comienza a bajar su presión arterial y en estadios avanzados de un sangrado intracranial por un sangrado abundante comienza a ser hipotensión también. Un examen neurológico detallado es básico, hacer un examen completo, tanto del perímetro cefálico, evaluar nervios craneales, acá es importante ver, nervios craneales es importante ver si tiene visión doble, si afecta oculomotores, por ejemplo, en pacientes que tienen aumento de la presión intracranial, o sea, primaria o secundaria, hay una afectación del motor ocular externo, el paciente ya no puede hacer una versión lateral y eso dificulta, por lo cual el paciente, uno lo va a ver que tiene como un estrabismo convergente, pero es por alteración del sexo nervio craneal, por los oculomotores externos, evaluar siempre nervios craneales, ver si tiene alguna parecia facial o una hemiparecia, ver también si hay un signo de hiperreflexia o avince que me indique un síndrome piramidal y de esta manera ver una causa central importante y el fondo de ojo también es básico, el fondo de ojo uno lo puede hacer en el consultorio, si es que es difícil hacerlo porque el paciente no colabora o la pupila no está dilatada, se le puede programar para eso con un estalmólogo que de hecho tiene una pericia mucho más fina en esto. Buscar en un fondo de ojo es importante para tratar casos secundarios dado que el edema de papila te indica que la presión no está yendo de forma adecuada y eso ayuda a descartar casos secundarios. Por eso el fondo de ojo es de vital importancia también. Ver también pupila, ver si el paciente es reactivo a la luz o no es reactivo a la luz. Bueno, en cuanto a la clasificación vamos a ver que en el 2018 la Sociedad Internacional de Cefalea se reunieron en su tercera edición para hacer la clasificación actual de cefaleas y las subdividen en cefaleas primarias, secundarias y neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas. Las primarias son las que son más frecuentes en niños, son las que vamos a ver también ahora. La principal, la migraña, tenemos también cefalea tensional, las cefaleas generales autonómicas y otras cefaleas primarias. En las secundarias tenemos todo lo que usted se puede imaginar como una cauda secundaria, como un traumatismo endocranial, como una infección del sistema nervioso central, como una vasculopatía craneal, una cefalea sobre abuso de medicamentos o por privación de los mismos, un trastorno de la coagulación, un trastorno psiquiátrico, también puede dar dolor de cabeza. Y entre las neuropatías craneales dolorosas tenemos cualquier lesión dolorosa a nivel de nervios craneales, u otro dolor facial. Sí, bien es cierto, esta subclasificación a veces puede ser un poco larga, si uno lee la guía es mucho más larga aún, pero esto ayuda a tenerlo claro que hay tres tipos de dolor de cabeza. Cefalea primaria, que es la que se dice que es una cefalea sin causa conocida o de causa idiopática o de causa genética. La cefalea secundaria, que siempre va a haber algo que está produciendo este dolor de cabeza. y las neuropatías craneales, que es una afectación del nervio craneal y es asociado a dolor de cabeza. Por lo cual, esas tres patologías, estas tres subclasificaciones son importantes en cuanto a cefalea. Sigue la pantallita de virus, por favor. y la misma Sociedad Internacional de Cefalea se ha vuelto a reunir este año, hace un mes, y va a publicar ya la cuarta edición de la clasificación de cefalea. Estamos en la versión alfa, luego viene la beta y luego viene ya la oficial. Me calculo que en un periodo de un año ya tendrá esta nueva clasificación, pero para actualizarlo es que ya viene una nueva. Bien, entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre si el dolor de cabeza o la cefalea es primaria o es secundaria? Primero, la primaria dura más de seis meses, tiene un patrón, es crónico, en cambio la cefalea secundaria dura menos de este periodo. No es que dure menos, sino que antes de los seis meses el paciente haya hecho otra manifestación neurológica, tipo un estrés físico alterado, tipo una convulsión, etc. El patrón temporal también es importante, una cefalea primaria, vamos a ver que tiene un patrón de recurrencia y entre episodios libres de cefalea el paciente está asintomático. En cambio, en una secundaria tiene un patrón progresivo, o sea, mientras más días pasan, más dolor va a haber y más frecuente va a ser. La localización en una primaria va a ser frontal o temporal, va frecuentemente en migraña. Una secundaria también puede ser a ese nivel, pero la localización posterior son las que te orientan más a descartar algo, una neoplasia fosa posterior u otra causa. El tipo, si es el tipo latido o tipo presión leve, puede ser primaria también. Si es tipo opresivo intenso, eso orienta más para una causa secundaria. El tiempo del día también, si es en cualquier momento, en la tarde, en la noche, orienta más para una causa primaria, pero si es en la madrugada o lo despierta en la madrugada o apenas el paciente amanece, tiene dolor de cabeza, también es importante para una causa secundaria. Si tiene una duración de horas a días y una frecuencia variable, orienta más para primaria. El cambio sí es constante, todos los días, tiene un patrón progresivo, orienta más para secundaria. Si se acompaña de náuseas más que vómitos, eso tiene que ser más primario. Pero si se acompaña de vómitos más que náuseas, ahí quizás pensar en algo secundario. Si se acompaña de auras visuales, orienta más a una causa primaria, pero si se acompaña de diplopía, de visión doble, eso orienta más a una flotación nervio-cranial y puede ser una causa secundaria. Si se acompaña de fotofobia o fonofobia, puede ser más frecuente una cefalia primaria, pero si no tiene ninguna de estas, es más frecuente que sea una causa secundaria. Entonces vamos a revisar las principales primarias. Migraña, que es la más frecuente en niños, es más frecuente mientras más avanza de edad. Como he visto que a partir de los 10 años hay un predominio femenino. Puede ser un 20% se acompaña de aura. Aura es este síntoma que el paciente percibe antes del inicio del dolor de cabeza. Por ejemplo, los que tienen migraña pueden entender, por ejemplo, antes que inicie el dolor de cabeza, muchos pacientes tienen migraña con aura. Tienen estas fotopsias, esas lucitas amarillas que se prenden, otros tienen un zumbido, un zumbido, otros tienen una sensación de pesadez, otros tienen una sensación de mareo, de visión borrosa, etc. Y como dijimos al inicio, los pacientes que tienen migraña crónica diaria tienen una mala calidad de vida. Los criterios diagnósticos son sencillos. De hecho, lo más sencillo de la clasificación de esta tercera edición lo he disminuido para hacerlo más sencillo. Y por lo menos para migraña sin aura, la migraña se subdivide migraña sin aura, migraña con aura. Bueno, también hay otras subclasificaciones de migraña, pero para términos académicos, migraña sin aura, migraña con aura. Para que sea una migraña sin aura debe tener al menos cinco episodios, cinco episodios con esas tres características, que duren desde dos horas hasta un máximo de tres días. Bueno, para que sea pediatría tiene que ser al menos de 18 años y que tenga por lo menos dos de las siguientes características. Yo creo que pone cerrar, creo ahí, aunque siempre pone, no sale. Y que sea por lo menos que tenga dos de las cuatro características siguientes de dolor de cabeza, que sea unilateral que es más frecuente ya en adolescentes, unilateral o bilateral que es más frecuente en niños, frontal o temporal. Tipo latido o tipo pulsático que es el clásico tipo de una migraña, que sea una intensidad moderada, severa y que se agrave el paciente cuando realiza actividad física de rutina, como caminar, subir escaleras y por lo cual el paciente cuando tiene dolor de cabeza va a evitar estas cosas. Y que durante el episodio ocurra por lo menos una de las dos siguientes, o que tenga o bien náuseas o vómitos o que tenga fotofobia y fonofobia o que tenga estas cuatro cosas. También puede ser este el caso. Vale decir que como uno más o menos puede percibir que el paciente tiene una intensidad leve, moderada o severa. Leves dice que el paciente con dolor de cabeza no altera su actividad cotidiana. En este caso, si es un niño, no altera el juego. El paciente tiene dolor de cabeza pero sigue jugando sin ninguna dificultad. Con una leve molestia nomás pero sin ninguna dificultad. Si es un dolor de cabeza moderado significa que el paciente ya le molesta este dolor y puede aún jugar pero con mayor dificultad. Si es severa significa que el paciente ya no puede no puede seguir jugando por un dolor de cabeza intenso. Entonces, una migraña con aura son cinco episodios por lo menos una cefalea tipo latido frontal, bilateral y acompañado de náuseas, vómitos, ofotofobia o fonofobia. La migraña con aura ya se dice que por lo menos son dos episodios en el cual debe tener un aura que sea reversible la cual es antes del dolor de cabeza que puede predecir un dolor de cabeza como solamente puede ser aura y punto igual se cataloga como una migraña con aura. Algunos ponen como la más frecuente el aura visual esas fotopsias esas lucidas amarillas que uno ve antes del dolor de cabeza. Otros ponen el aura auditivo como el más frecuente a su situación de que no escuchas nada o que está ocupado la zona de la audición sensitivo puede tener hormigueos antes del dolor de cabeza puede hablar incoherencias o tener dificultades para hablar puede tener también unos casos de migrañas con aura una parecia de un lado un aura de tronco encefálico es propio de las migrañas por ejemplo típicas en las migrañas vacilares una migraña que tiene una aura de tronco significa que comienza o con visión borrosa o con adoración de oculomotores o con acción de incoordinación en vértigo y eso es reversible y que tenga además por lo menos tres de las siguientes seis características que tenga al menos un síntoma un síntoma de aura que se propague durante cinco minutos o más o sea que dure más de cinco minutos que tenga por lo menos dos síntomas o más que ocurran en sucesión por ejemplo un aura visual o un aura auditivo que dure de cinco minutos a una hora que tenga por lo menos un síntoma de aura que sea unilateral que sea en un solo lado de la cabeza un síntoma de aura positivo un síntoma de aura positivo se refiere a que el paciente nota algo por ejemplo en este caso las fotópsis por ejemplo ve luces amarillas un aura negativo es el paciente significa que deja de sentir algo por ejemplo en el caso de la audición el paciente deja de escuchar a veces o deja de hablar esa sería un aura negativo y el aura está acompañada o no de un dolor de cabeza no siempre el aura preside un dolor de cabeza pero mayormente sigue con dolor de cabeza o en 100 minutos sigue con dolor de cabeza el otro gran grupo frecuente las primarias son las tipo tensional que son típicas menos severas que las migrañas más frecuentes en adolescentes más asociados a actividades escolares o emocionales y también tiene sus criterios bien establecidos donde ponen al menos que sean 10 episodios de dolor de cabeza con frecuencia promedio con frecuencia menos de un día por mes o en promedio menos de 12 por año o sea el paciente si te dice que el paciente tiene 3 al mes ya te va desorientando un poco pero que tenga 10 episodios en los cuales sea un promedio de 1 por mes o un promedio de 12 al año te orienta más que dure 30 minutos a 7 días y porque a veces dura tanto porque a veces las preocupaciones digamos consideradas hacen que dure más de lo normal o dentro del rango pero más de media hora dura un día dos días tres días y que se acompañe de dos de las siguientes características que sea bilateral tipo presión que no sea el tipo latido ni tipo pulsátil una intensidad menor más leve que no se agrava al caminar o al subir escaleras y esta tiene que ser sin náuseas sin vómitos y puede tener o bien fotofobia o bien fonofobia pero si tiene ambas o sea tiene fotofobia y fonofobia te hace pensar que es una tipo migraña pero con que sea solamente una de ambas dentro de las más características puede ser una cefalea tipo tensional también es frecuente que en esta en este periodo de cuarentena muchos pacientes vengan con una reagulación de su cefalea tensional o hayan tenido de nuevo una cefalea tensional esto es frecuente muchas cefaleas tensionales en ese estado de cuarentena han aumentado en frecuencia o se han originado y en este en estos ya casi cinco meses que uno ha tenido un problema del sueño que uno ha tenido un problema de dolor de cabeza es muy habitual y muy aceptable también la cefalea diaria crónica es un tipo de cefalea primaria también en el cual ya es algo mucho más persistente mucho más seguido básicamente lo que vemos más en consulta también por lo que por esta frecuencia importante y es una combinación entre migraña crónica y una cefalea tensional crónica también y cuando es mientras más frecuente es peor será su calidad de vida y mayor será su discapacidad o bien en el colegio o bien en casa para que sea una cefalea diaria crónica sea bien tipo migraña o tipo tensión debe cumplir el criterio de que sean por lo menos por lo menos 15 episodios al mes y por lo menos durante tres meses seguidos 15 episodios por mes por lo menos tres meses seguidos que tengan por lo menos cinco ataques cumplan con los criterios de migraña sin aura o los criterios de migraña con aura y también que sean por lo menos ocho días al mes por más de tres meses cumpliendo cualquiera de los siguientes criterios que sea un criterio para migraña sin aura que sea o bien criterio para migraña con aura o el paciente también se ve en estos pacientes que creen que la migraña que su dolor que a veces vive una migraña y que te alivia con un triptán o un triptano o otro fármaco similar lo importante de una cefalea crónica diaria es la temporalidad que dure por lo menos 15 días al mes y por más de tres meses eso es muy sugerente de una cefalea crónica diaria aquí me reorientar si es más una migraña crónica una tensión crónica pero lo más frecuente es que sea una cefalea primaria una cefalea crónica diaria de tipo mixto entre migraña y tensional es lo que más se puede ver una cefalea importante es la cefalea por sobreuso de medicación esta como es ya debido a un sobreuso de medicación es una cefalea ya secundaria pero la tocamos a colación puesto que también es frecuente verla llamada también cefalea de rebote esta puede puede complicar el manejo de una cefalea primaria porque hay pacientes que están frecuentes su migraña o su dolor de cabeza tensional u otro subtipo que es muy frecuente ver la cefalea crónica diaria el paciente tiene varios días de dolor de cabeza toma medicamento el otro día vuelve a tomar medicamento y así va día tras día tras día tomando mucho medicamento por lo cual también debido a esa toma frecuente de medicación se puede producir una cefalea por sobreuso de medicación o sea hay más de la mitad de pacientes con cefalea crónica diaria y el manejo que vamos a ver es vamos a ver luego es darle un chance de dos semanas sin ningún medicamento en estas dos semanas el paciente puede aumentar su frecuencia de dolor de cabeza puede aumentar su intensidad de dolor de cabeza también en estas dos semanas pero se suspende esto como dando un tipo de 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 limpieza tal cual y se puede dar una pauta de corticoides a dosis bajas para mantenerlo al paciente con alivio por esas dos semanas y ver la posibilidad o la gran chance de hacer un medicamento profiláctico bueno la cefalea por por sobreuso de medicación esa tiene el criterio de que sean por lo menos también dado que es dentro del contexto de una cefalea crónica diaria tiene que cubrir el mismo criterio de tiempo o sea más de 15 episodios por mes en un paciente que ya tenga una cefalea preexistente mayormente una cefalea crónica diaria y tiene que el paciente haber hecho un sobreuso regular por más de 3 meses de por lo menos un medicamento abortivo o sintomático por ejemplo que el paciente tome ibuprofeno por ejemplo varias veces al mes más de 15 veces al mes y de esta manera y lo haga por un periodo de más de 3 meses eso condiciona la cefalea por sobreuso de medicación y por qué por sobreuso de medicación acá hay mecanismos hay mecanismos diversos del por qué un paciente que toma cada rato tratamiento abortivo o sintomático produce dolor de cabeza uno es por mucho efecto del medicamento mucho efecto como reacción adversa en el medicamento produce dolor de cabeza varios efectos de medicamento se lo producen lo otro es porque si bien es cierto el sintomático puede calmar pero muchas veces es un sobreuso sintomático tomas parastamol no te calma luego tomas ibuprofeno aún no te calma la granina es un triptán o un franco con cafeína ergotamina y sigues tomando medicamentos y ya la asociación con ese medicamento se va a producir dolor de cabeza y lo otro algo interesante algo más más ilustrativo más académico son los ciudadanos periódicos de la niñez esos no son cefaleas no son dolores de cabeza pero hacer eventos periódicos paroxísticos episodicos hace importante diferenciar de un dolor de cabeza y porque también estos síndromes periódicos de la niñez predicen con una alta chance de que el paciente tenga migraña después estos síndromes periódicos pueden acompañarse o no de dolor de cabeza el paciente entre los episodios tiene un examen físico anormal y está sin molestias de estos tenemos cuatro frecuentes tenemos la migraña abdominal que la vamos a ver ahora su diagnóstico diferencial que es el síndrome de vómitos cíclicos o síndrome de vomitador cíclico el vértigo paroxístico benigno que son los dos episodios de vértigo sensación de mareo que dura de segundos a minutos asociado a cambios de posición el paciente está echado se para de forma brusca y tiene esa sensación de vértigo o el paciente está quizás sin cambio de posición y viene el mareo de forma súbita dura 11 minutos y se calma y el paciente entre episodios de vértigo está tranquilo tortícolis paroxística benigna es algo también frecuente que vemos en niños pequeños que como su nombre lo dice son episodios de tortícolis o sea el paciente tiene un dolor de cuello que le limita la movilización cervical y esta también tiene un patrón recurrente paroxístico en el cual el paciente está sin estas molestias durante durante los bebidos de tortícolis y tiene un curso autolimitado también es más en frecuente de niños pequeños por lo cual cualquier de estos síndromes periodísticos de la niñez va a conllevar un mayor riesgo de una mayor chance que el paciente luego haga una migraña en el futuro la embriña abdominal es algo que sí vemos con frecuencia algo incluso muchas veces manejado en conjunto con nuestros amigos de gastropediatría y de cumplir al menos los criterios de cinco episodios de dolor abdominal con esas características que sea un dolor abdominal en línea media o bien pirumbilical o bien mal localizado un dolor de cabeza no muy definido tipo sordo como una sensación de disconfort y que sea un intenso de una intensidad moderada o severa se puede acompañar de disminución del apetito náuseas vómitos palidez esta puede durar de dos horas hasta tres días si ustedes recuerdan esta duración es igual que la migraña sin aura que igual dura de dos a tres días esta migraña abdominal también tiene el mismo comportamiento de duración de dos a tres días y el paciente entre episodios está asintomático lo importante con una migraña abdominal para inferenciar la de un síndrome de comitador cíclico es que el paciente no tiene un patrón regular de episodios o sea por ejemplo si le da un dolor abdominal acompañado o no dolor de cabeza le da un lunes luego le puede dar un jueves luego le da el otro le da un miércoles luego le da un domingo luego le da un lunes otra vez entonces no tiene un patrón cíclico de recurrencia en cambio su diferencial que es síndrome de gómitos cíclicos o el gomitador cíclico lo característico y patognomónico de este síndrome es que el paciente tiene eventos recurrentes pero regulares incluso predecibles o sea se puede sugerir el paciente tiene un episodio de gómitos o náuseas cada cinco días por ejemplo y siempre va a seguir el mismo patrón esta regularidad periódica es típica de un sinón de gómitador cíclico al menos con cinco episodios de náuseas y vómitos estas ocurren más de cuatro veces por hora y dura por lo menos de una hora a diez días y eso es en niños más pequeños también la mayoría de vida puede ser en niños un poco más grandes pero lo importante de la diferencial es el patrón regular cíclico bien ya nos salimos un poco de diagnóstico como le digo más que todo el olfato ayuda bastante periferencial entre cada una de ellas en exámenes auxiliares ¿cuándo pedir un examen u otro? en primer lugar la neuroimagen no está indicada en todos los pacientes con dolor de cabeza si el paciente tiene un dolor de cabeza con un examen físico normal tiene un dolor de cabeza probablemente con tu anamnesis ya descubriste que es primario y por lo cual no hay otra afectación ni su patrón es recurrente con la misma intensidad no progresivo probablemente no sea necesario pedir una neuroimagen pero si el paciente tiene por ejemplo un examen neurológico anormal tiene convulsiones tiene nuevos episodios de dolor de cabeza o sea si antes tenía tres al mes ahora tiene seis al mes que sean más intensos que los que los previos que hay un cambio en el tipo de dolor de cabeza no sé si eran tipo latido y ahora es tipo opresivo e intenso hay un cambio en el tipo también algo que no está yendo bien o hay un síndrome de disfunción neurológica asociada por ejemplo una alteración del desarrollo psicomotor el paciente tiene un desarrollo psicomotor normal y comenzó con una regresión cualquiera de estas cosas hace pensar que la cefalea puede ser secundaria y es necesaria una neuroimagen ¿qué neuroimagen es de elección? en realidad la elección es una resonancia magnética pero acá es muy importante con lo que tengan en su centro de trabajo la resonancia es de elección de todas maneras es una imagen mucho más fina mucho más detallada tiene múltiples secuencias en la cual uno puede ver si ha habido un evento isquémico reciente o antiguo si ha habido sangrado si es una neoplasia etcétera es algo mucho más fino la tomografía es importante cuando el dolor de cabeza es de inicio brusco tipo estallido cuando el dolor de cabeza te parece que es sugerente una hemorragia sobra una idea estas que son agudas de inicio brusco tipo estallido muy intensas incapacitantes totalmente acá la tomografía sin contrastes de elección en una emergencia para diagnosticar rápido esta patología opcional una tomografía cerebral sin contrastes en emergencia es una resonancia encefalofast esto se refiere a que es una resonancia con solamente una o dos secuencias por ejemplo hacemos una resonancia solamente con una secuencia T1 que me ayuda para ver si hay sangrado o una neoplasia y quizás un T2 y punto o un T1 solamente que es la secuencia que me ayuda que es la secuencia que simula una tomografía pero con algo mucho más fino y con eso no puedo descartar si hay tumor veo mejor fosa posterior en relación a una tomografía etc. puesto que una relación encefalofast es rápida tampoco requiere sedación porque es solamente una secuencia solamente una toma otra cosa importante son las imágenes vasculares en resonancia la fase arterial o sea una resonancia magnética con fase arterial o una angiorresonancia si uno sospecha de un aneurisma arterial una venografía una venoresonancia o una resonancia magnética con fase venosa si uno sospecha de una trombosis del seno venoso o en los casos de que la presunción es un síndrome de sedutomor cerebrio o una infracción intracranial idiopática se puede pedir esta para identificar una estenosis del seno venoso justo en esta cuarentena en el equipo de neuropediatría hemos tenido dos casos ya de sedutomor cerebrio en niños pequeños niños menores de 5 años que eso es lo atípico niños asintomáticos pero si venían con no al inicio al inicio si venían con clínica de parecias del sexto nervio craneal con dolor de cabeza irritabilidad y le hacemos una pelea manometrada y encontramos esta impresión endocriniana con todo lo demás negativo y es lo anecdótico ambos hemos encontrado a nuestros pacientes y gemia para micoplasma que es lo anecdótico en esos casos y son pacientes que han ido ya en mejoría ambos están en ese patrón de mejora punción lumbar cuando hacer punción lumbar en pacientes más que todo con una cefalea aguda en los cuales haya sospecha de una infección del sistema nervioso central acá el examen cuando uno pide una punción lumbar para gastar una infección un estudio citoquímico gran cultivo también una manometría si uno sospecha que la la cefalea es debido a un problema de hipertensión intracranial le hacemos una manometría una punción lumbar con manometría o sea uno mide en cuanto asciende en centímetros de agua o en centímetros de mercurio de esta manera en cuanto a rangos por edad uno puede definir si el paciente tiene un aumento de la presión intracranial o no exámenes de laboratorio de rutina no se solicitan electro de rutina tampoco cuando pedir electro esto puede ser quizás importante en un paciente que tiene cefaleas episodicas un niño quizás un niño de edad preescolar que tiene a veces de vómitos vómitos de dolor de cabeza de forma que puede alterar parcialmente la conciencia tiene un inicio abrupto y un fin también rápido y uno sospecha de crisis epiléptica que es el síndrome de payanotopoulos en estos casos muy muy sugestivos ahí uno pediría un electro pero de rutina no pedirlo y el laboratorio pedirlo yo diría cuando vas a iniciar un medicamento que quizás pueda ser hepatotóxico o tenga un problema en la coagulación etcétera hay quizás pedirlo como para tener un examen de base pero no pedir en todo paciente con cefalea claro que no en cuanto al tratamiento que es lo fuerte en esta exposición también tenemos cuatro grandes pilares el más importante puesto que está en rojo y resaltados las modificaciones del estilo de vida eso es lo más importante eso es lo que más vivencia tiene es lo que más mejora a los pacientes y es a los que menos a veces el familiar te acepta o te cree o no te sigue porque siempre hay esa tendencia que un medicamento por su efecto placebo va a tener mejor resultado que un cambio en el estilo de vida sin embargo la vivencia te dice que un cambio en el estilo de vida tiene mucho más mucho más fuerza para una mejor encefalea lo otro es la terapia farmacológica sea abortiva sintomática o preventiva terapias terapias complementarias y las intervenciones procedimentales que sean casos muy muy puntuales y y hay poca evidencia y experiencia en este sentido también las modificaciones del estilo de vida son estas seis cosas importantes que a veces lo definen como la terapia SMART y cada una tiene un inicial el sueño es una de las cosas más importantes que hay que preguntar en un paciente controlado de cabeza y acá ver la duración de sueño saber cuántas horas al día duerme el niño y acá por edad podemos decir que entre 3 a 5 años el niño debe dormir hasta 13 horas incluidos siestas por día de 6 a 12 años hasta 12 horas y de 13 a 18 años de 8 a 10 horas de sueño por día y de más de 18 similar también por lo menos dice que debe por lo menos debe ser más de 6 horas por lo menos idealmente 8 horas también en adultos por lo cual la cantidad de sueño es importante lo otro aparte de la duración de sueño es ver si el paciente antes de dormir tiene contacto con pantalla si duerme viendo televisión o duerme jugando en una tablet o whatsappeando en el celular esta luz mediante un artefacto también dificulta la conciliación de sueño dificulta el inicio del sueño ver la calidad del sueño si el paciente se despierte durante la madrugada o no y si el paciente quizás no duerme todos los días de forma regular de lunes a viernes tiene un patrón de horas regulares y el fin de semana duerme mucho más y esta disregularidad del patrón de sueño también puede corresponder cefalea en pacientes con migraña por ejemplo la hidratación se dice que el paciente debe mantener una buena hidratación para mejorar su frecuencia intensidad del dolor de cabeza la hidratación debe ser tal a que es difícil medirla puesto que es muy dependiente de la actividad física que realiza el paciente por lo cual se dice que el paciente para tener una buena hidratación debe medicionar por lo menos seis veces al día seis veces al día que vaya a medicionar dices ah ya pues ya está bien hidratado en hidratación también es importante ver con qué se está hidratando si está que se hidrata con 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 bebidas que no tienen cafeína si se hidrata con agua si se hidrata con otro tipo de cosas la dieta la dieta también es muy importante puesto que hay alimentos que pueden ser agravantes de cefalea o alimentos que pueden ser saludables para cefalea también por ejemplo en cuanto a dieta tenemos la cafeína que es el principal es anecdótico esto porque la cafeína siempre en pacientes con cefalea tienden a prohibirlo porque produce mucho dolor de cabeza o el uso crónico y regular de cafeína en muchos pacientes con con cefalea agravan su cefalea sin embargo en otros alivia también ¿no? pero el uso crónico y regular de cafeína es un factor agravante para cefalea de todas maneras y sus contenidos como el café el té los productos que tienen soya también el chocolate es muy conocido que sí te produce dolor de cabeza también los hot dogs también los que tienen ulcorantes como sacarina los lácteos o quesos añejos yogur leche entera los helados los frutos secos como nueces mantequilla o lo que tienen maní vinagre donde está contenido estas como el ketchup mayonesa mostaza cítricos pasas algunas verduras como como habas guisantes otras como los que se van a hornear como una torta una pizza tortas de café esos piqueos que uno hace cuando uno ve televisión o escucha una exposición y está picando papas fritas o estas canchitas puede también predisponer a un factor agravante y todas las bebidas que tienen alcohol por su medio irritativo también y hay alimentos que son saludables o seguros por ejemplo el queso el queso americano o la leche baja en grasa o el queso fresco la pasta los cereales de arroz el pollo la manzana la mermelada gelatina etc. acá yo nunca pongo esta lista al paciente para prohibirle todo eso lo que yo hago es que el paciente en un registro que vamos a ver luego me identifique cuál de estos múltiples encadenantes le produce el dolor de cabeza o sea yo ni siquiera le digo evita tal cosa ni le doy la lista de los que debe evitar sino solamente luego que viva su vida tranquila y feliz pero solamente que me anote a qué cree él que ese paciente tuvo el dolor de cabeza no sé y comió pollo la brasa y le echó hartas cremas quizás el dato del vinagre me puede hacer pensar que en otro episodio puede desencadenar pero así ir buscando el desencadenante no prohibirle sino detectarlo y luego ya evitarlo los ejercicios se recomienda que es un ejercicio aeróbico cardiovascular para de esta manera disminuir los episodios de cefalea investigar si el paciente tiene estrés ansiedad o depresión que en otros pacientes hay un aumento tanto de la intensidad como de la duración de cefalea hay una falta de mejora también ve si el paciente está haciendo un sobreuso de la medicación si toma más de más de 15 veces al mes medicamentos abortivos para cefalea también algo muy importante para buscar un desencadenante es registrarlo nosotros vamos al mes a los pacientes que tienen cefalea este calendario para que el paciente registre en un mes o por semana sus episodios y acá le anotamos que que manoten a qué hora empieza en qué parte le duele en su intensidad su duración a qué creen que se desencadenó qué más le pasó con dolor de cabeza con qué se alivió y cómo fue el resto de su día si ya no pudo jugar o pudo o pudo seguir jugando es un ejemplo de una paciente que me trajo eso siempre es gracioso porque a veces lo pierden la hoja o lo ponen en un cuaderno o no notan nada otros anotan como ven acá el paciente anota piensa que es una bueno el espacio también fue pequeño como él en vez de que sea un registro el menstrual ha hecho un registro semanal acá ustedes ven por ejemplo en la terapia lunes su cefalea comienza a las 8.40 o sea inicia en la mañana pero luego en la frente inicia de 8 más o menos de 10 en la clase está normal estaba en la clase de inglés o sea hubo un factor ahí que quizás puesta a pantalla y tuvo problemas tuvo fotofonofobias con el ruido y tuvo el calor en la frente entonces el paciente quizás en vez de pensar que este episodio quizás es un episodio de migraña buscando el resto de episodios y así voy haciendo porque nuestro paciente tiene 5 episodios en los cuales siempre es dolor en la frente intensidad moderada a severa y siempre es un dolor con una sensación de calor en la frente y fotofobia eso molesta el ruido tiene 5 episodios quizás sea sugerente de una migraña muy probablemente una migraña sin aura entonces esto ayuda mucho para encontrar básicamente el tipo de dolor de cabeza cuando el paciente que está obteniendo buenos datos quieres ver ha ayudado mucho para ver el patrón de cefalea para ver su frecuencia pero básicamente para ver el desencadenante eso es lo que nos gusta mucho ver qué está pasando el tratamiento farmacológico que es el medicamento propiamente evaluar qué tan frecuentes son los episodios de cefalea en un mes qué tan severos son y cuánto dura cada episodio acá hay un problema en toma de decisiones compartidas eso se refiere que preguntar al paciente o al familiar qué es lo que ellos buscan con el tratamiento farmacológico o sea qué es lo que más les interesa que el paciente rinda mejor en el colegio que el paciente tenga menos episodios que sus episodios sean menos intensos quizás si se acompaña de compulsiones que no compulsione acá ir a lo que el paciente más le interese es su dolor de cabeza por lo que cada plan es individualizado entonces en lo que es medicamentos abortivos o sintomáticos primero antes de un tratamiento farmacológico otra vez enfatizar en los estilos cambios de estilo de vida sueño dieta hidratación etcétera importante los que tienen dolor de cabeza o los pacientes que les sugieran tomarlo apenas sientan que está iniciando este dolor de cabeza o tomarlo cuando se detectan cuando el paciente apenas detecta el aura por ejemplo el paciente comienza con fotopsias o comienza con acúfenos o con vértigo y ya sabe que esa es su aura ahí no vas a tomar el abortivo evaluar si el paciente toma muchos abortivos al mes y de esta manera catalogar si tiene una chance de que sea una cefalia por sobre uso de medicación evitar los medicamentos que tienen combinaciones esos que tienen parastamol con aspirina con cafeína etcétera hay una tendencia mucho a usar cocteles de migraña tanto pacientes ambulatorios como endovenosos esto no te dice que está mal tampoco te dice que está bien sino te dicen que es muy usado por ejemplo cuando uno está en casa y tiene migraña muchas veces toma el coctel o esta mezcla de un aines por ejemplo un iuprofeno de un antiemético quizás dimenidrinato o metrioclopamida oral toma más ingesta de líquidos si no le pasa toma una taza de café más que todo si es de mañana si no le pasa le añade un triptán si es ambulatorio si es endovenoso si el paciente tiene una migraña tan intensa o una cefalia tan intensa que llega a la emergencia ya puede ser un ketrolaco endovenoso metrioclopamida endovenosa o diminuido endovenoso hidratación endovenosa también si no mejora con eso se puede añadir valporato endovenoso se puede dar magnesio endovenoso etcétera y los que la evidencia te dice que van mejor en ser los mejores abortivos son los triptanes tanto en niños mayores y adolescentes siempre y cuando el tratamiento sea escalonado o sea primero con los tajos simples primero paracetamol luego los eso vamos a ver ahora primero lo primero paracetamol el medicamento con menos efectos adversos con una buena acción de analgesia comprobada primero darle paracetamol como primera indicación de un manejo abortivo a dosis plena de 15 por kilo máximo un gramo cada 8 horas o 3 veces al día si vemos que con paracetamol no hay buena no hay buena respuesta ya pasar a los aines y profeno en la proxeno la ventaja en la proxeno es que tiene un tipo de vida más prolongado a cada 12 horas por lo cual es más fácil administrarlo si con eso no mejora quizás la otra opción es que trolaco oral y si el paciente ya está en la emergencia y necesitas un abortivo probar que trolaco endovenoso quizás metropolitana endovenosa ha sido de propio endovenoso para casos ya finales que no mejora con lo previo el dolor de cabeza los triptanes algo muy usado los triptanes que tienen mayor evidencia en niños es el sumatriptan y solmitriptan son los que tienen mayores evidencias acá recomienda que los sprays nasales puesto que es más fácil de aplicación y las las tabletas masticables o estas gomitas masticables de triptan el paciente es más fácil que lo pueda comer un niño pequeño y se absorbe rápidamente y va bien muy importante no usar los triptanes que tienen problemas tipo tipo arritmia enfermedad coronaria que tengan detencias de la acción de cerebro vascular migraña vacilar etc y importante no usar más de dos veces el triptan por semana no usar más de dos veces el triptan por semana porque si no estaríamos yendo a una cefalea por sobreuso de medicación y ahí esa cefalea rebote también puede ser por triptanes puede ser por agotamina por cafeína etc pero aclaro que el sumatriptan y el solmitriptan son los de mayor evidencia con la aplicación nasal de mayor utilidad vale decir también que son los más caros son los muy caros en realidad puesto que muchas veces no siguen este esquema y uno tiene que indigar y negar mejor con los signes y negar mucho más con cambio de estilo de vida entonces estos dos son los de mayor evidencia esta es una guía clínica del neurology que puso en base a nivel de evidencia cuál va mejor en aliviar el dolor y en el tiempo por ejemplo se dice que el sumatriptan alivia el dolor en media hora pero con un nivel de evidencia bajo no tan alto el sumatriptan o el sumatriptan nasal lo puede aliviar ya en una hora también con el mismo nivel de evidencia en dos horas ya te alivia ya el ibuprofeno el paracetamol eso tenerlo claro en otras palabras lo que te quiere decir es que cuando uno toma paracetamol por una terapia abortiva va a demorar en pasar el dolor de cabeza por lo menos dos horas igual que el ibuprofeno igual que el naproxeno si uno toma un triptan tiene una chance que le pase el dolor de cabeza en una hora o en lo mejor en los casos en media hora eso es lo que quiere decir esta lámina y también vemos acá en cuanto a lo que quieres disminuir si quieres disminuir básicamente el dolor tenemos que un nivel de evidencia moderado está en el subatriptán nasal tenemos ibuprofeno también o con un mayor nivel de evidencia en el subatriptán en oral por ejemplo si uno quiere disminuir las náuseas por ejemplo los triptanes también alivian por lo cual lo que recalca en lo que es terapia abortiva es que primero para acetamol el agésico más sencillo saber que va a demorar dos horas en pasar luego el ibuprofeno o naproxeno me refiero a terapia escalonada no que vaya sumando el mismo día y luego los triptanes que son los de mayor evidencia y van mejor también acá muy importante es ver si tu migraña está causando discapacidad en la escala PET-MIDAS que es una modificación de la escala MIDAS del adulto y evaluar estos seis ítems en un periodo de tres meses en las cuales eso se llena solamente con números por ejemplo cuántos días no ha ido al colegio dos días en los últimos tres meses y si va sumando todos los números y tienes un puntaje total y de esa manera cataloga si tu migraña es muy leve moderado o grave si es un puntaje mayor de 21 se puede ya indagar que es una una migraña que ya amerita un tratamiento profiláctico y si amerita un tratamiento profiláctico damos un un preventivo en el cual el preventivo su objetivo del preventivo es tanto disminuir los episodios de cefalea hacerlo menos frecuente y a la vez hacerlo menos severo también de esta manera va a mejorar su calidad de vida va a disminuir también la chance de sobreuso de medicación siempre se va a iniciar la dosis baja se va escalando progresivamente y saber que cuando uno usa un profiláctico para migraña demora por lo menos dos semanas en notar algún cambio no es rápido tampoco y el plan va por paciente ver siempre que es lo que él desea ver básico en profilácticos sus comorbilidades la eficacia de la medicación y los efectos adversos de la medicación lo cual acá yo siempre enfatizo en cuando uno quiere dar un profiláctico que sea por ahí en verdad que sepa usar un profiláctico no se indica a todos los pacientes siempre repetir en los estilos de vida que es modificación de los estilos de vida priorizar eso de ahí pero cuando hay que usarse siempre considera el efecto adverso por ejemplo si el paciente tiene asociado un problema del sueño o quizás un problema de humor podemos insertar de mitriptilina como un profiláctico si el problema tiene si el paciente por ejemplo tiene asociado un dolor neuropático crónico ansiedad o quizás síndrome de depresión se puede ir una duloxetina si el paciente por ejemplo muy usado en pacientes con obesidad y cefalea básicamente migraña topiramato pacientes que tienen migraña mipléjica hasta solamida va muy bien también valproato básicamente varones que tienen migrañas o cefaleas recurrentes y además tienen asociado epilepsia la el valproato va muy bien valproato tener mucho cuidado en mujeres a partir de edad fértil por el riesgo de teratogenicidad o los pacientes que tienen cefalea recurrente con dolor neuropático crónico la pentina sea una buena opción en los que tienen por ejemplo en lo que los demás no les dio resultado y quizás otro efecto un medicamento importante es propanolol no lo usamos mucho por los adverso que tiene la radicada y la hipotensión y por la condenacación en asma que es muy frecuente verlo en niños en preventivo la misma guía clínica del neurology mencionada previamente hace una 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 evaluó también cuánto nivel de evidencia y acá concluyen con un nivel de evidencia alto que el mejor medicamento para disminuir la frecuencia de migraña es amitriptilina amitriptilina pero acompañado de terapia cognitivo conductual y esta combinación particularmente en los que he podido indicarles me ha ido muy bien pero obviamente faltando estilos de vida dando un buen abortivo un buen tratamiento sintomático y el acompañar inmitriptilina dosis bajas básicamente a la hora de la noche y con terapia cognitivo conductual ha habido mucha mejoría porque al final esos factores estresantes en los niños van a ser precipitados o desencadenantes de su cefalea y si uno trata estos desencadenantes estresantes emocionales con terapia cognitivo conductual o terapia psicológica enfatizada va a disminuir el desencadenante va a disminuir el agravante y de esta manera va a disminuir la densidad y frecuencia de cefalea el otro que tiene una evidencia moderada es topiramato sin aricina también sin aricina trata unos familiares incluso con medicina y ha ido bien también pero sin embargo acá muchos van a estar de acuerdo es un estudio CHAMP un estudio muy muy este muy popular digamos a nivel de neuropediatría en el cual hicieron ensayos el CHAMP es una una un grupo donde ve prevención de migraña de niños y adolescentes donde hicieron el ensayo famoso CHAMP donde compararon amitriptilina topiramato y placebo y darlo por lo menos durante 24 semanas de tratamiento y compararlo qué tal va como profiláctico estos tres medicamentos hemos visto que amitriptilina y topiramato son los que tienen mayor evidencia para profilácticos y el placebo y la y esta y esta ese ensayo concluyen que tanto como ustedes ven en el gráfico la amitriptilina esa barra azul es el análisis a las cuatro semanas de su uso el análisis la tabla morada es haciendo un aproximado estadístico con los pacientes que que se perdieron en el estudio y el verde es lo visto a las 24 semanas del estudio y se concluye que tanto la amitriptilina topiramato y placebo tuvieron el mismo efecto por lo cual esta esta publicación sugiere que el tratamiento profiláctico farmacológico no está indicado en pediatría incluso el dar un profiláctico te hace que haya más efectos adversos del mismo y eso fue lo que concluyó esta esta publicación por lo cual yo repito cuando quieran dar un profiláctico si sugiero que sea por un un especialista o un especialista en el tema para que sea mejor mejor recomendado terapia con mentales también es muy útil por ejemplo acá tenemos esta puede ser un ayudante en la terapia profiláctica tenemos subvenciones vitamínicos como rioflavina oxido de magnesio preparados herbales caseros y a veces tienen un efecto también placebo importante yo me acuerdo que a veces ponían he visto pacientes muy cercanos familiares que incluso ponían rodajas de láminas de de papa cruda y y a veces había resultado pero este efecto placebo importante cae el efecto placebo es ese efecto psicógeno que hay ante la toma de algo y las terapias la psicológica la de relajación o terapia física como acupuntura masacre etcétera y acá pongo mucho enfance en la terapia cognitivo conductual que es la que tiene una evidencia alta para prevenir los dolores de cabeza o ser un buen preventivo para pacientes que tienen encefalea crónica recurrente esta terapia cognitivo conductual básicamente cuando uno encuentra un desencadenante emocional o estresante va va muy bien estos procedimientos ya es de última elección hay poca evidencia poca experiencia también ya que acá puede ser un bloqueo nervioso toxina motulínica para aquellos pacientes que tienen mucha temperatura muscular toxina motulínica localizada estimulación nerviosa eléctrica transcutánea hasta cirugía de migraña como digo estas son ya de muy poca evidencia en pediatría y mucho menos evidencia esto resumen lo último tratamiento apenas se diagnostica la migraña y diagnosticarlo a tiempo para poder tratarlo enfatizar los cambios de estilo de vida darle un buen abortivo enfatizando en el sueño en la hidratación darlo apenas el paciente comience con dolor de cabeza iniciar con niduprofeno o un aproxeno y si no mejora con esto de forma clonada quizás ir a los triptanes educar al paciente con dolor de cabeza hacerle una higiene de cefalea con esas medidas modificadoras de estilo de vida y el tratamiento preventivo primero la terapia cognitivo conductual o terapias de relajación si requiere un medicamento farmacológico evaluar si es mejor que el placebo o no y por último una intervención adicional ayudante complementar en algunos casos por lo cual se puede concluir a la exposición que la cefalea es sumamente frecuente en pediatría el abordaje que ustedes ven es básicamente toma de datos idóneos con una buena historia clínica una buena anamnesis uno tiene el diagnóstico preciso esta ayuda diferencial de una cefalea primaria y secundaria saber cuando pide una neuroimagen en casos básicamente se pide una neuroimagen cuando uno identifica un signo de alarma o uno sospecha que una causa secundaria y el manejo es multidisciplinario enfatizar en la evolución de siglos de vida dan un buen abortivo y en algunos casos un profiláctico y ahí termina la exposición saludo en nombre de la institución de mi eje también y del equipo de neuropediatría también no sé si tiene alguna alguna pregunta gracias por la atención que esto tiene Gracias.